Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera 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 ¿Qué será lo que fabricas tú? Lo que te hace tan especial Cuando hablo o pienso en ti Es imposible ser imparcial No es un daño de la percepción Y un poco falta de sentido Te has vuelto todo y más allá El mundo lo sabe, no es ningún tabú Es tan irreal Lo que me hace extrañarte así Cuando no estás Lo que me ha sido notarte así Y en todo tú Estoy perdido, vivo en cada tía así Como un pájaro a su cielo azul Te estimo Amarillo, me tienes en los bolsillos Morado, ya me olvidé del pasado En rojo, ¿por qué me sangran los ojos? Custé llorarte cuando no estás a mi lado Celeste, pues teme lo que me cueste Dorado, ¿por qué no pienso perderte? Tu amor es un arco iris de colores Y así me muero por tenerte Es tan irreal Lo que me hace enamorarte Lo que me hace enamorarme cada noche Y así me muero por tenerte 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 Y así me muero por tenerte